Hola mis retoñitos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Es algo impresionante, el apoyo que se ha presentado en el canal La verdad, los amo un montonazo, venimos con Ark Extinction Hemos vuelto después de un largo, largo sueño Madre mía, solo a mi, solo a Tato se le ocurre grabar y desmayarse Caer como una tabla Bueno, como les iba contando, este es un lugar provisional de nuestra herrería Porque la última vez me quitaron todo Me quedé sin nada, en la inmunda Para poder aconseguir a Poncho Fueron como 10 petenados aureos Que dije, no, esto es imposible, no voy a poder tamear uno Esto es muy triste Entonces, o me mataba una araña O no alcanzaba a tamearlos Y se iban Volando, volando, volando O venía otro Y lo mataba O sea, pasó mucho, pero mucho tiempo Pasé un día completo tratando de tamear un petenador Un día completo Un día de este juego Sí, cálmate Tato Pues empecemos nuestra aventura Porque hoy vamos a recorrer el mapa de Extinction Hoy vamos a hacerlo Y nos vamos en un 2x3 Tuve que crear otra vez mi traje Porque no tenía Pero antes de irnos Vamos a crear unas dos lanzas Porque sí que nos hacen un montón de falta Las lancitas La lanza que necesita Madera y piel Madera y piel Madera, yo creo que sí tenemos Madera, madera, madera ¿Dónde estás? Madera Ay, no me asustes ¿No tenemos madera? ¿Cómo que no tenemos madera? ¡Oh! No tenemos madera Bueno, vamos por la madera Estoy con Poncho Y Poncho es un excelente volador ¡Wii! Venga, vamos a... ¡Wii! Ese estaba bonito Vamos a cogerlo Venga, a ver ¿Dónde vamos a encontrar un... Madera Sin que nos afecte ya mucho Mira este Vamos a matarlo Y no pudimos Volvemos ¡Huyamos! Mira, ese está hermosísimo ¡Ay! ¡Qué belleza! Pero no importa Poncho Tú eres hermoso Por dentro Sentimentalmente Eres hermoso Ojalá que no me lo maten Porque ahí sí Estaré Deprimida Por siglos De los siglos De los siglos De los siglos De los siglos No, no, no Ahí no Yo creo que te dejo acá arriba ¿O no? No Quedémonos aquí Y me iré Por maderita Miren Miren, aquí tenemos Buena madera Ojo No te hagas ahí Hombre Que te mato Cogemos otro poquito De madera Bien Tenemos suficiente ¡No! No puede ser Vamos, Poncho Ya Perfecto Ven, Poncho Cálmate Muchacho Cálmate Cálmate No puede ser Posible Eso Nos han quitado Nuevamente La ropa Vamos, Poncho Hagamos nuevamente Nuestra ropita Ni acuerdo Que estábamos Por acá Sí Allá Vamos a hacer Nuevamente Nuestra ropa Porque Poncho Está envenenado No, no No, no Que lleguemos allá Poncho Por favor No te mueras Que lleguemos allá Que él se recupere Hacemos Muy bien Y aquí Excelente Ahora Tú Quédate ahí Quietico No No puede ser Un momento Vamos a ver Aquí era bien Fuertecito Fuerte Chin Fuerte Chin Sí Papi Muy bien Vamos a crear Nuevamente Nuestras cosas Vamos a reparar Nuestras herramientas Como nuestro traje Que sí Faltan Nos hace Primero Vamos a repararlo Falta Fibra Fibra ¿Dónde está La fibra? Exactamente Bien Bien Falta La cabeza Y la pechera La tenemos Otra vez Perfecto Perfecto Recojamos Y armemos La lanza Unas Dos lanzas Nos vendría De Mare Bien Uno de Pica Porque lo vamos a necesitar Y otro de H Por si las moscas Para el fabricator Necesitamos Aceite Cemento Cristal Fósforo Y lingote De metal Entonces Vamos por lo que nos hace falta Vamos a explorar el mundo de Arca Extinction Estoy súper emocionada A ver, a ver No la cagues Zapatitos Guantitos Pantaloncitos Pechera Y el casquito Y vámonos Poncho Es nuestra aventura Poncho Vamos a investigar Qué encontramos Muy bien Vámonos Vamos a ver el mapa Bien Estamos en ese puntito azul Entonces vamos a recorrerlo Que encontramos Y vamos a buscar un sitio excelente Para crear nuestra super casa Está haciendo un calor infernal Lo más apropiado de crear una casa Es que esté en esos puntos de luz Lo más cerca posible Para que podamos hacerlo Porque si no ¿Cómo lo haríamos? Estos son barreras de protección Pero no sé Es ¿Por qué están? Si ven Mire, 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 mire Ya empezaron a atacarnos No podemos cruzar allá ¿Sí ven? No podemos cruzar allá Este es como el límite Por lo que vemos aquí en el mapa Ese es el límite del mapa Vamos a ver Nuestro recorrido Este es el punto Que no debemos pasar Vamos a ver Vamos a ver Miren, ahí hay muchos corrompidos Suena como si Nos estuviéramos asando Mira, es un argentavis Y viene a atacarnos Cuando ya tengamos nuestra casa Mis amigos Vamos a A tamear un argentavis Son hermosos Estas sí son nuevos Miren Estas hojas Estas barreras ¿Saben a qué me parecen? Cada vez que te acercas a ellas Pues suena como si Estuviera riendo Este, me parece Al ojo del señor De los anillos No sé si se acuerdan Exactamente Wow, wow, wow Esto parece una cueva De hielo Interesante Aquí sería chévere La casa Porque tiene agua Nada mal La cueva está chévere Hay dinosaurios Coloridos Me parece zona de dragones Por si no me equivoco Y ojalá me equivoque Parece zona de dragones No hay nada más Qué bonito Esto Pero sí Ya me siento preocupada Porque Esto Huele a dragón En pocas palabras Huele a dragón No les dije No les dije Un dragón Les dije Esto huele a dragón Y hay un dragón Detrás de nosotros Yo sabía Esto tiene pinta De figura de dragón Miren Miren Todo ese montón De dragones Ahí abajo Madre mía Después tameamos Un dragón Y les explico Y les muestro Cómo tamearlos Pero primero Corre Poncho Corre que nos matan Poncho Corre que nos matan Poncho Por favor Poncho Pobre mía Vámonos de aquí Perdón 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 No quería interrumpir Su sueño Aquí viene otro Ay Padre mía Ay No puede ser Estos dragones Son nuevos No los había visto Tato Preocúpate Que te vas a morir Ay Yo me voy Yo me voy Perdón 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 No fue mi intención No fue mi intención Lo siento mucho Ya me voy Y me van a perseguir Hasta el fin del mundo Aléjense Ustedes son muy grandes Para Ponchis Estoy cuidando a Poncho Pero Pero qué cuidado Impresionante Porque es que Antes de él Tamear Fue muy complicado Guau Ahí también Tiene una cápsula De protección Y este es azul Y la otra es roja Entonces falta La verde ¿Dónde estará la verde? ¿Será que todavía me siguen persiguiendo? No Ya no me persiguen Ya no me persiguen Muy bien Ya no me persiguen Perfecto Si este es el pilar azul Y el de donde iniciamos Es el pilar rojo Mira el pilar azul Si pues si El pilar azul Siempre ha sido Miren Entramos a la protección Del pilar azul La nieve Si el pilar azul Siempre ha sido nieve Siempre Significa que los animales Aquí no hay Animales corruptos Uf Pero ese azul De allá Está Pero muy bueno Si ven Significa Que cada pilar Es una protección Vamos entendiendo Extinction Genial Necesitamos encontrar El verde Si Eso es lo que necesitamos Encontrar Wow Cada animal Súper chévere No 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 puede ser Ahora sí Perdí a Poncho Porque cuando me despierte Él va a estar allá arriba No puede ser No puede ser No Poncho Aquí estás Ay Qué alegría Poncho Qué alegría Poncho Ay Vámonos de aquí Mira cómo vuela Ese de ahí Es genial Y hay dos Y atacan Desde el aire Guau Ese tenemos que Tamiarlo también Pero antes de eso Vamos a hacer Nuestra casa Pero hay que buscar Dónde Bien Bien Bueno Esta es la torre Así Bueno Entonces Vamos a ver Cómo está Nuestro mapita Ya es de noche Miren Ahí está nuestro mapa Entonces Aquí está el azul Abajo está el rojo Significa que el verde De pronto Puede estar En el medio Sí Ese va a estar En el medio Entonces Veamos A ver Si buscamos Si encontramos Ese Sería muy Pero Que muy Genial Ya salimos Aquí del pilar Azul Acá hay otra Nuestra cápsula Este es el pilar Rojo El que parece Un desierto Acuérdense Que esas cápsulas Que caen aquí Esas que salen Con humo Son un peligro Llaman a los dinosaurios Llaman dragones Llaman de todo Sí A ver Vamos a entrar A Cam Porque este es El pilar rojo No lo veo No lo veo Como muy bien Entonces Si ahí está El pilar azul ¿Por qué no lo había visto Antes? Veamos el mapa Si ese es el pilar rojo ¿Otro pilar rojo? Porque miren Porque miren dónde estamos En el mapa Pues vamos a ver allá Porque no pueden haber O era un pilar verde El que yo Yo vi Este pilar rojo Este pilar rojo Es como 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 raro No me acuerdo Ahora sí estoy en dudas Bueno parece que sí De aquí sí salimos Sí De aquí sí salimos De este rojo Sí fue rojo Creo que sí Me parece que sí Pero De esa cápsula de allá No me acordaba A ver Entremos Estamos entrando Ya casi entramos Venga a ver Sí Aquí Aquí estuvimos Esta fue la parte Desértica Y donde está nuestra casa Entonces Tenemos el azul Tenemos el rojo Falta el verde Encontrarlo Debería estar en otra cápsula Técnicamente hablando Si lo viéramos así Porque es que el rojo Tiene una cápsula Y el azul Tiene una cápsula De resto Todo es desértico Todo es acabado Y si miramos bien A menos que esté Por aquí abajito Mira que bonito Aquí podríamos hacer fácil Una casa Pero vamos a mirar bien Qué hermoso paisaje Sin duda Y lo diré Me parece que Ark Es Es mejor que Minecraft Lo siento mucho Pero sí Sin duda Gráfico Modalidad de juego Yo voy a tratar De jugar Minecraft Y sacaré Mis dudas Completamente Ahí sí Podría decir Que es 100% O definitivamente Tiene sus cosas buenas Y sí me gustaría Hacer un análisis De estos dos juegos Porque la verdad Ark Me deja Boquiabierta Mira esto Y siento Y siento que Nos vamos a esmayar Otra vez Y eso me asusta Mucho Porque no quiero Perder a Poncho Toda esta tecnología Es genial Vamos a ver Un poquito El mapa Ya entramos A la mitad Estamos haciendo Una línea Y no No encontramos Nada que Que conecte Al verde No veo El pilar verde Allá está La cápsula azul Y la cápsula verde No No la encuentro Otra vez El mapa Miren Cómo estamos Andando En el mapa Ah pero Y nos caímos Otra vez Ay Poncho Por favor No te No te vayas No te alejes De mi Poncho Te lo Suplico Poncho Por favor Poncho Ahora sí Lo perdimos Míralo Donde está Allá está Poncho Ahora sí Ay Ay Poncho No puede ser Poncho Y no Ni por un lado Ni por el otro Ahora sí Que nos fregamos No 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 Ah ese es otro Pues si baja Trataremos De De tamearlo No 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 Nada Vamos a ver Si podemos Caminarlo Porque Poncho Se quedó Allá Arriba Sin comentarios Ay no me lo creo Eso solo me pasa a mí Y Y ya nada más A ver Hemos hecho Nos falta Cubrirse Del medio De pronto Espérate Estoy viendo en el mapa Que se hacen unos círculos Zona fría Y si nos vamos Para el lado de allá De pronto Está el verde Para el lado izquierdo Va a estar el verde Si Por favor Tameate Si ven Si están viendo No es fácil Me toca estar pendiente Esto se rompe No se rompe Porque va a aparecer De pronto Una araña O algo Y ahí está Nos friega El caminado Y no ha comido Nada Tiene que comer Para tamear Ahora el petanadón Es con carne Cruda Pero nada Nada Que se despierta Para comer Nada Y es bien probable Que por acá Aparezca una araña Y mi petanadón Tengo que ponerlo Que me siga Para que no se me pierda Y como a este Yo le dije Que se quedara quieto La vez pasada Exactamente Inconsciente todavía No puede estar Y ya está volando Tranquilamente Y nada Que se despierta Para comer Otra tameada Fallida Ahí sí Por fin Pudimos tamearlo Por favor Bueno Recuerden Que yo corto Porque no nos vamos A quedar ahí Todo el tiempo Poco Tameándolo ¿No? Entonces Venga Aquí chiquitín Chicuelín Chicuelín Ya subió el nivel Y lo primero Que hacemos Espeso Eso sí Vamos a ver Si tenemos Para la montura De este Y no ¿Qué nos falta? Piel Pues a matar Ah Oh Qué suerte Mira Ahora sí Vamos a ver Aquí Pepe Pepe Oh Son 230 Llamo 130 Nos faltan 100 ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Yeah Sería ser cantante No mentiras No mentiras Y aquí viene ¿En serio me has quitado mi traje? ¿Será que este nos da Ah sí También nos da piel El traje Para la mierda Óyeme 160 Bueno Vamos a ver Si encontramos Más Dinosaurios Después de que El otro me dejó Bueno Puede ser Yo lo miro Y me da depresión Ya Vamos a montar Ese día Ahí Muy bien Piel Ya me parece Que de 90 Es más que suficiente Vamos a ver Sí Muy bien Entonces Uh Está mirando Está mirando Está mirando Bien Entonces Tú Ahí Quietico Mi amigo Y tu montura Y tu montura Ay Y la montura De poco Poco y poncho Ahora Vamos a ver Aquí Poco y poncho Energía Infinita Porque Ahora Ahora Sí Vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos A llamar A nuestro Amiguito Que está Allá Arriba Ahora Así Ya lo podemos De más Sí Ya nos hizo Caso Ahora son Dos Tiroláctilos Bueno Entonces Yo estaba pensando En hacer lo siguiente Irnos Para No Tampoco Irnos Es para allá Sí Allá Es que vamos A ver Vámonos Con traje Sin traje Esta vez Nos tocó Sin traje Pues nos vamos Vamos a ver Si encontramos Wow Espérate Allá Allá es el azul Acá hay otro azul Entonces Nuevo Bueno Vamos a ver Ah Aquí el de los dragones Aquí ese es el de los dragones Verifiquemos Si estamos Yendo En una buena dirección Sí Estamos Yendo En buena dirección Vamos a ver Aquí Por lo menos A ver Otra cápsula Me imagino yo O Esta es la verde Esta es la verde Mírenla Esta es la verde Este es el pilar verde Sí O sea Que el verde Es Extinction Sí Esa es la verde Hemos encontrado La verde Perfecto Ahí están Los tres pilares Es lo primero Que debemos ubicar En un mapa De lejos Parecía azul Miren Aquí está El pilar verde Pero Pero ¿Saben lo que Me he dado cuenta? Que no Tienen El ¿Sí ven? O este Si lo tiene No Pues sí Ya encontramos Los pilares Y bueno Y bueno Mis retoñitos Mi vida Mis consentidos De la arte Nos vemos En un próximo capítulo Hoy Encontramos Los tres pilares En el próximo capítulo Vamos a hacer Nuestra casa Por eso Pongan en los comentarios De los tres lugares Que fuimos Tanto el pilar azul Como el pilar verde Y el pilar rojo Donde ponemos nuestra casa Nos vemos En un próximo capítulo De Ark Extinction Porque esto Se puso Bueno Mis amigos Míos Chau chau Chau